... María de Lourdes Villier Farru, quizá este nombre no le diga nada, pero si les hablamos de Mía Farru, su nombre artístico, la cosa cambia. Hoy la actriz ha estado en Sevilla para recoger un premio otorgado por la Fundación Sevilla Nodo Entre Culturas, que reconoce su gran labor como embajadora de buena voluntad de UNICEF en África Central. La actriz ha llegado a Sevilla para recoger el galardón y denunciar la situación que sufren millones de refugiados y desplazados en las regiones más pobres de África. Madre de 14 hijos de diferentes razas, Mía Farru ha hecho una petición desesperada a la comunidad internacional para que proteja a los niños y las mujeres de la zona, muchas de ellas mutiladas y violadas cuando se adentran en el bosque para recoger leña con la que cocinar los escasos alimentos que el mundo desarrollado les envía. Este premio no solo va para mí, va dirigido a mí, sino que también lo acepto en nombre del pueblo de Darfur, del Chad Oriental y de la República Centroafricana. Lo acepto en nombre del personal de ayuda humanitaria que arriesga todos los días su vida para defender a millones de gente inocente y desvalida. De alguna manera, este reconocimiento de la Fundación Nodo resulta también un compromiso para todos nosotros, para todos los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla. En su visita a Sevilla se ha llevado, además de una escultura de Ben Yesef y el premio de 30.000 dólares, un montón de manila regalo del Ayuntamiento. A cambio, ha dejado muchas conciencias removidas en el Salón Colón del Consistorio, donde ha enseñado las duras imágenes que ella misma ha grabado en sus cuatro viajes a las zonas más pobres y olvidadas del planeta.